¡Desde PAN ESTUDIOS! ¡Bien! ¡Hola María! ¡Hola Pana! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, qué bueno que vienes, ¿qué te trae por acá? Es que me gustó mucho tu juego, tu video del nuevo juego y te traigo un nuevo juego. Ok, ¿este es el juego que quieres jugar? Sí. Ok, pongámoslo, traete una silla. Bueno, pues veamos qué tal está tu juego. ¿Lo ponemos? Claro. Vale. Qué emoción, voy a jugar con el Pana. ¿Estás lista para entrar a jugar? ¿Estás lista tú? Bueno, si estás tan confiada. Claro. Esta niña ilusa cree que me va a ganar uno que tiene experiencia. Ok, pues entremos al juego. Vamos. ¿Segura? Sí. Ok, empieza. No, 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 no. Ya gané. No, no se vale. Eso fue trampa. No, no, ¿cuál? Yo te gané. Nada. Juega limpio. Son las reglas del juego. Tramposa. ¿Tramposa? Sí. Vamos a jugar otra vez. Ok. A ver si es cierto. Ok. Hola. Hola, pues ya terminamos de grabar el cortometraje y nos regañaron por estar con pistolitas, aunque eran de juguete, pero nos regañaron. Yo soy María, bueno yo me llamo Guadalupe, pero Gabriel me bautiza como María, el pana. Es que le queda más el nombre de María, por esa origen a María. Y pues ya terminamos el cortometraje, es el de Juego Nuevo 2, ¿verdad? Juego Nuevo 2. Y pues esperamos, si les guste, compartan el video y pasen un buen rato, ríense. Exacto, a reírse y como siempre lo digo, la mano a la boca, así, acá a este lado, así primero, así y luego, adiós. Adiós, adiós, adiós. No, del otro lado, del otro lado, acá, así, pero aquí. Como siempre lo digo, adiós.